Y la pregunta del millón es, si soy músico, ¿se puede vivir de la música? Hola, soy Claudia Santos. Tras varios años de ser cantante, autora, productora, manager, comunicadora de la banda Ligia Santos, me convertí en una todoterreno. Por eso decidí crear esta plataforma, Músicos Todoterreno, que no es otra cosa que un canal y una herramienta que puede llegar a ayudarte a encontrar información y probablemente algo de inspiración y ayuda para que puedas impulsar tu propia carrera musical sin la ayuda de un sello discográfico o de un productor. ¿Ya ves? Soy cantante. Me dedico a cantar. Sí, sí, lo entiendo, que encanta. Bueno, ¿vieron eso? Me suelo conectar con gente todos los días, a través de las redes, de los medios, del teléfono, en una conversación en la calle o a través del chat. Y si bien es cierto que si uno se pone a pensar un poquito hoy en día, las familias no se espantan tanto cuando un hijo o una hija viene y comunica a la familia que decide ser músico, en realidad siempre llega el momento en que papá, mamá, abuelo, tía, hermano, un amigo, tu mejor amigo, te va a preguntar, che, todo bien, ¿no? Pero, ¿y de qué vas a vivir? Bueno, este es el primer video de este canal que acaba de lanzarse ahorita nomás, en julio del 2020. Así que vas a encontrar no solamente las distintas vías que tenemos los músicos para poder generar ingresos, sino que en realidad vamos a tratar de ir un poquito más allá y lo que pretendo hacer es presentarte el mapa del territorio donde nos movemos los músicos cuando decidimos gestionarnos en manera independiente. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es presentarles básicamente el territorio de la industria musical. Si sos estudiante, tal vez en este momento no te esté interesando tanto averiguar sobre estas cosas porque tu prioridad es formarte como músico, algo que me parece absolutamente razonable porque es absolutamente cierto también que no vas a poder vivir de la música si no sabes cantar, tocar algún instrumento, componer, hacer sonido o lo que sea que hayas elegido dentro de este sector. Eso ya no se discute. Tenés que conocer del tema y si vas a abordar la música en manera profesional, tenés que profesionalizarte también con la música. A lo mejor ya sos un músico que está formado, tal vez ya hayas tenido la oportunidad o estés formando parte de una orquesta o de una banda reconocida o seas un músico sesionista o a lo mejor des clases en alguna institución de educación musical y por lo tanto la cuestión económica la tengas más o menos resuelta con un salario que te deje la tranquilidad de poder sostener tu vida y la elección. No solamente eso, sino que además tengas el tiempo para dedicarle al estudio y al perfeccionamiento continuo que debes tener como músico, instrumentista o cantante. Pero también puede ser que el contexto haya cambiado como ahora ha cambiado para muchos con esta situación de pandemia y de pronto pierdas la seguridad económica que tenías si ya estabas viviendo de la música o a lo mejor estés con algunas inquietudes o tengas obra propia o tengas algún proyecto entre manos y no estés sabiendo muy bien cómo darle forma, cómo salir al mundo para contarle esta historia y cómo conectarte o encontrar el camino para hacer sustentable tu proyecto. Todas estas situaciones y muchísimas más son posibles. En realidad hay tantas situaciones como músicos habemos en el mundo, lo cual es mucho decir. Y sea cual fuere el caso, lo importante es que podamos identificar la mayor cantidad de fuentes de ingresos que tenemos disponibles los artistas. Una gran canasta multiingresos que tenemos disponibles los artistas. Y que algunas las conocemos y otras no tanto. Pero bueno, si lo vamos a hacer profesionalmente, la verdad es que hay que empezar a ocuparse de estos temas. Bueno, en algún momento, en algún video de este canal, les conté mi pasión por los viajes. Aquí arriba te dejo el link al videíto donde me presento y te cuento mi historia y todas las decisiones que tomé para llegar a hacer música. La geografía y el estudio de los mapas fueron una de mis pasiones y de mis materias favoritas también, incluso desde muy chica. Y lo bonito de todo esto es que al ser un mapa una mera representación de un territorio, me sigue pareciendo una herramienta súper útil, inclusive para gestionar una carrera musical. Se preguntarán por qué. Porque visualizar el territorio donde nos vamos a mover e interactuar siendo artistas es una de las primeras cosas que te voy a recomendar que hagas. Te voy a compartir ahora el mapa del sector de la industria musical que diseñé para mí y que me ayudó muchísimo al inicio de mi carrera para conocer y descubrir todo el abanico de posibilidades que me ofrecía la actividad para ser sustentable en mi proyecto. Para empezar, vamos a conocer el mapa del sector. En este caso, vamos a ubicar al músico como generador de su ecosistema a partir de la obra musical. Entonces, como si se tratara de un sistema solar, vamos a colocar al artista en el centro de la escena. Y esto es algo que a todos los artistas nos va a encantar, ¿no? A brillar. El artista, como buen artista que es, genera cosas, crea obras, produce música en el caso de los músicos. Por lo tanto, vamos a decir genéricamente que el músico compone, arregla o interpreta canciones, graba discos, brinda conciertos, registra sus obras para tener ingresos por derechos de autor y propiedad intelectual, hace merchandising o manda a hacer merchandising para poder comercializar en sus shows con su marca o con el nombre de la banda, o presta otro tipo de servicios. A su vez, cada una de estas secciones pueden presentarse en distintos formatos. Por ejemplo, las canciones pueden presentarse como un single en un videoclip, en un videolyrics, en un teaser, en un video filmado en vivo o en una playlist. El registro de las obras se realiza en las direcciones nacionales de derechos de autor. El nombre puede diferir según la legislación de cada país, pero, por ejemplo, en Argentina o en Colombia es la DNDA. También protege sus derechos a través de las sociedades colectivas de derechos de autor, que son las que, en definitiva, terminan siendo los órganos de recaudación que poseen los autores y los compositores para administrar sus derechos. Por ejemplo, en España es la SGAE, en Argentina es SADAIC, en Colombia es SAICO. También están aquellas que protegen los derechos de intérprete, como ADI o ASIMPRO, o las que protegen los derechos de productores fonográficos, como CAPIF en la Argentina. También existen empresas intermediarias que te van a cobrar una comisión para administrar tus derechos, que se llaman editoriales y que las vamos a ver en otros tutoriales. Con el merchandising, por ejemplo, nos referimos a remeras, tazas, llaveros, púas, todos con el nombre de lavando de tu proyecto y que luego vas a poder venderlos o comercializarlos en tus shows y se convertirán en otra fuente de ingresos. Hay muchos tipos de presentaciones en vivo o conciertos que podemos hacer. Aquí los vamos a incluir a todos. Teatros, recitales, festivales, pubs, circuitos universitarios, colaboraciones, ciclos especiales. Hay que ver si pertenecemos a la escena de los músicos emergente o si ya estamos en el grupo de los músicos consagrados. Ya llegando al final, los discos podemos editarlos en forma física, en vinilos, por ejemplo, en un formato digital, a través de tarjetas de descarga. Podemos hacer un single, podemos hacer un EP, un álbum y un largo etcétera. También podemos hacer otro tipo de actividades en forma indirecta pero relacionadas al sector musical y podrían traducirse en ingresos para tu carrera o proyecto. Por ejemplo, componer para empresas de publicidad, hacer música de películas o series, músicas para videojuegos, dar clínicas, dar clases, etcétera. Cada uno de estos formatos llegan al público a través de distintos canales y recién en este momento tu trabajo comienza a ser visibilizado. Acá van a entrar en escena los sellos discográficos, los distribuidores, los agregadores digitales, las tiendas de venta de música online, las academias, las instituciones, la radio, la televisión, los medios gráficos, las redes sociales, etcétera, etcétera. Finalmente, todo esto sucede en un entorno donde este ecosistema funciona, se interrelaciona, interactúa, se retroalimenta, se modifica y sigue avanzando. Por ejemplo, para editar un disco, el músico se vincula con productores musicales, con otros músicos, con sellos y editoriales, con estudios de grabación, salas de ensayo, distribuidores, disquerías, diseñadores gráficos, artistas visuales, videógrafos, guionistas, cineastas, imprentas, casas de música, luthiers, etcétera. Para formarse y buscar y buscar otros canales de expresión y trabajo, el músico se vincula con escuelas de música, con universidades y conservatorios, con artistas de cine, de teatro, con publicistas, agencias, marcas, asociaciones de músico. Para difundir la obra, el músico se vincula con medios de comunicación como la radio, la televisión, los diarios, los periódicos, las revistas, los blogs, los medios digitales, plataformas digitales, periodistas especializados, agentes de prensa, community manager, etcétera. Finalmente, para generar ingresos, el músico se debe vincular con agregadores digitales, con entidades de derechos de autor y propiedad intelectual, con la gente que venda shows, con la venta de entradas, venta de discos, venta de merchandising, subsidios, gestión de créditos blandos, sponsors, etcétera. Como verás, las posibilidades que tenemos siendo músicos de generar ingresos son muchísimas. Solamente es cuestión de empezar a analizarlas, descubrirlas, trabajarlas, evaluarlas, elegirlas, descartar, porque puede haber alguna que no nos complazca o que no nos satisfaga del todo. La cuestión es que tenemos muchísimas alternativas y está buenísimo que los artistas podamos tener una canasta de ingresos distintos que hagan sostener la vida que elegimos. Y el tema de la canasta es un concepto muy interesante porque a lo mejor te puede fallar uno o dos de esos ingresos, pero si tenés múltiples fuentes de ingresos, la verdad que que falle el 100% es bastante difícil. Espero que este primer pantallazo general te haya permitido ver más claramente todo lo abarcativo que puede ser nuestro campo de acción cuando siendo músicos estamos decididos a encarar y a desarrollar una carrera profesional. Por supuesto que este material también le puede servir a cualquier otro profesional vinculado al sector, no necesariamente músicos. Por ejemplo, si sos técnico o ingeniero en sonido o si sos un productor, un manager o un comunicador de un proyecto musical, simplemente el ejercicio para utilizar este mapa consistiría en ponerse en el centro de este ecosistema y desde allí empezar a hacer un proceso de análisis similar para ir encontrando nivel por nivel cuál es nuestra obra o servicio, en qué formato o con qué herramientas realizamos nuestro trabajo y cuáles son los canales para poder llegar a nuestro público. Así de sencillo. Es hora de empezar. anímate a ser un todoterreno. Hoy, julio del 2020, estamos lanzando este canal. Si te gustó el material, dale like al video. Sos libre también de compartirlo y dejar un comentario o alguna pregunta que en los próximos días te voy a estar respondiendo seguramente. Y por supuesto, no dejes de suscribirte haciendo además clic en la campanita para recibir todas las novedades. Eso es una excelente manera de apoyar este trabajo. Abajo, en la cajita de descripción, te voy a dejar mis datos de contacto, la página web y las redes sociales también, por si me querés encontrar directamente o escribirme directamente. Y tengo dos bonus tracks. Elegí escuchar cualquiera de los capítulos que ya están subidos al canal y con esto vas a terminar de tener un panorama completo de lo que vamos a ir abordando semana tras semana. Si ingresás a la página web y te suscribís al newsletter, te voy a hacer llegar el PDF con todo lo que acabamos de desarrollar en este capítulo en forma totalmente gratuita para que puedas analizarlo, estudiarlo y compartirlo con quien vos quieras. ¡Animate a ser un todoterreno! ¡Suscríbete al canal!